El poder del amor señores, ahora sí, lo que todo el país estaba esperando, se viene ya, se viene y nadie lo detiene, el poder de la paila, porque ya vieron en Ecovisa, el poder del amor 2, el gran estreno, pero aquí arranca el poder de la paila desde Turquía, la ciudad del amor. Santiago Castro se encuentra allá de manera exclusiva y ya tiene a la primera víctima, digo a la primera entrevistada, ella es Nathalie Carvajal, desde su sexy habitación, la habitación del amor allá en Estambul, veamos que nos dice la siempre pechogona y despampanante, Nathalie Carvajal. ¿Se imaginaron verme en Turquía en la cama con Nathalie Carvajal o vamos a hacer realidad en este momento? Aquí estamos, en la cama con Nathalie. Oye, pero está chiquita, no entramos. Oye, sí, yo me asusté porque de eso se trata, de que nadie entre en la cama. No hay chance para masacre. No hay chance. Por acá, esos zapatos son todos tuyos porque son medios exóticos. Me compré en la bahía de Turquía, más o menos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mira, no sé, 20 dólares, 30 dólares. Bueno, esos los primeros son míos y los de acá, la mayoría son comprados aquí. Esto supuestamente debería de ser compartido, no lo es, es todo mío porque mi compañera se maquilla en los camarinos, pero yo sí me maquillo aquí. A ver, vamos a ver el pelo de Nathalie. Ah, esa es la pelota. Oye, la gente dice que... A ver, tenme ahí. Por Dios, Nathalie Carvajal. Ay, pero no se puedo ponerlo. Claro. Ay, Nathalie, no juegues con mi inteligencia. No juegues con mi inteligencia. ¿A dónde están los consoladores, Nathalie? Ay, amaya. Mira, acá, quiero enseñarles algo. No te hagas la loca, ¿dónde están los consoladores? Es que te voy a enseñar algo muy importante. Espérate, espérate, mira, mira, mira. Aquí tiene que estar. Este, aquí está. Este es uno. No, son unas gafas. Este es el gorro de Selena, gafas por aquí. El calzón con... No. El calzón de Selena. Estos son los calzones de viejo. No está de viejo. Las gafas por aquí. El calzón con... El calzón de Selena. Estos son los calzones de viejo. No está de viejo, es la chiquita. Mira. No, brujo. Y el sostén de pata. De no creer, señores. Se ve para la cara. Como que si yo no le hubiese cogido todas sus cosas. Ah, acá está rica, mira. Esas son las cosas de ellas. Te las cogido. Claro, son mías. Queremos secar. Esta es la calefacción y secamos aquí los calzones. ¿Y esos calzones quiénes son? Son mías. A ver, déjame ver. Tienen hueco, mira. Bueno, sí, obviamente, pero son para dormir. Entonces, aquí es un lugar perfecto. En realidad tenemos lavadora y secadora, pero una muchachita o una mujer siempre tiene que lavar los calzones a mano. Pero nos la pasamos súper bien. No pueden meter a nadie. No, ¿sabes qué? Yo está bien. No hay cámaras, ¿eh? Hay cámaras solo abajo, pero la vez que salimos a comprar la gasolinera o que da la vuelta, ya saben todo. Vamos a la bahía de... Vamos a la bahía de Turquía. ¿Vale a Capadocia? No, ñaño, sé que ese pasaje... Ojalá... Vale 28 latas en bus. ¿En serio? Vámonos. Yo te invito. Vámonos. Es claro, para que te hayan mandado a Turquía. Están billeteados. Nos vemos en Capadocia. Vamos a volar. Ok, vamos a volar. Perfecto. ¿Lo vas a hacer volar? Seguro, yo te voy a volar. ¿Cuántos metros? Yo sí creo que te voy a volar. ¡Tambul! ¡Estambul! 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 ¡Eres rey a la Náza! ¡El rey a la Náza! Y definitivamente, una vez más, Santiago Castro, te luciste en esa entrevista. Me pareció fantástico. ¡Qué bacán! ¡Muy bacán! Conocer las intimidades, los calzones rotos, los calzones de vida y cómo se caló calzones... ¡Calzones de abuela! Y es que nos hace ver, pero no el cuerpo mucho, de imaginarnos cómo está eso sin el sostén de... Usted, a ver, está como calentamiento hoy día. Pero mira. Y yo he visto como que se la ve bien, está bien. Pero ¿sabes qué? ¡Se despierta! ¡Se despierta! ¡Un imprudente! ¿Por qué? Estaba que buscaba, por ahí se veían preservativos. Y el consolador. O sea, había un consolador en la manita de... De Natalie. Ay, pero no, yo no hubiese hecho eso. Pero Santiago siempre queriendo salir un poco más. Ahí está el consolador, mira, ahí está. ¡Miren! El liberador. Oigan, yo... Cuatro velocidades. Yo me voy a ir a ver ya de todo lo que vimos. Es que me preocupa porque la vi a Natalie... ¿Qué te preocupa? A Natalie subidita de peso. Eso, está gorda. Tiene que cuidarse o ponerse a ser... Hacer un poquito de ejercicio o algo porque Natalie, cuidado con ese peso. Tiene que cuidarse de peso. O por lo menos usar algún traje, alguna ropa que no le desfavorezca, sino que al contrario le falla. ¡Arto, Kipe! ¿Se recuerda que la semana pasada usted y yo estuvimos en una discusión por cómo se ven, por la apariencia de las chicas? Y esta vez Natalie Carvajal... No, se le dio cuenta porque un tanto carvajal... Porque no estaba bien arreglada, pero también influye la apariencia. Natalie está un poquito gordita. La están viendo en muchos países. Que pare la boquita, que pare de tragar, que pare de comer. Ella es muy guapa, pero... O que vaya más seguido al baño. O que haga más cardio con toda la producción ahí junto en el gimnasio. En fin. Yo creo que ella ya está arrasando con todo. Hoy escuché en el programa de la mañana en contacto que muchas chicas ya les tenían envidia, que ya les tenían coraje porque su personalidad es arrolladora. Y hay que ser sinceros. Pero está bien. A veces, está muy bien, claro. A veces entre mujeres se odian, se destruyen. Y por ahí hay unas promos que no les querían. Los hombres son más bochincheros, sino que son solapados. Las mujeres son más directas, más de enfrente. Y ya le estaban teniendo medio coraje a Natalie Carvajal. Pero la Santiago... Puedes coger la imagen, puedes coger la imagen con la pelota. Las extensiones. ¡Ah! Pero vaya, vaya. Pero se llama a tener personalidad. Se cree que la olita jauna. ¿Sabes que yo creo que la producción del poder del amor debe estar pensando seriamente? Para nosotros, o sea, de cierta manera está bien, pero por otro lado no, porque yo no quiero estar tanto tiempo con Santiago. Pero teniendo por ahí ese teléfono, Te estresa, te estresa. Antes querer tenerlo a Santiago, ya como parte de los participantes. Porque Santiago ha sido muy inteligente. Nuestro calientito, nuestro principal, ha ido con todos los poderes. El resto, lo puedes ver, se lo ve espectacular. Su look. Está vendiendo un poco de cuerpo, como si estuvieran... No me sorprendería que se quede como participante. Y a mí no me sorprendería por también la personalidad que tiene Santiago, que lo puedan invitar para sacar a alguno de los chicos que de repente puede hacer hueso. ¡Chao, Logan! En eliminación, en eliminación la producción puede poner el ojo a Santiago, la primera eliminación puede que Santiago vaya y entre. ¡Ohala! ¡Cancelo! ¿Por qué? Porque entonces que nos vamos a quedar con el cuido largo. El cuido nos quedamos en largo. ¿Con qué estrés? Que vienen y traen con tu familia. Otra bruja de la parándula para invitarla en estos días. Para el nombre. Señores, pero lo que ustedes tanto pedían... ¡Aquísimas, sino que son solapadas! Así es. Señores, lo que tanto pedían las tapeñadas de aquí de Calentitos, querían ver cuerpos esculturales, guapos. Así quiero ver. La verdad que yo también quiero ver. Así quiero ver. ¡Oh! ¡Pero vaya, vaya! Ahora, ahora vamos a conocer un poquito más... ¡Vamos a conocer un poquito más de dos de los participantes! Ellos son Asaf de Puerto Rico, dicen que es barbú y pepudo, y también Luis Miguel, el peruano. ¡Veamos! Mira, del otro lado del mundo, ¿cómo se da esa oportunidad de venir para acá? Pues emocionado, algo diferente. Obviamente, mi último reality no lo pude terminar porque me rompí el brazo. Así que Dios trae nuevas oportunidades y estamos aquí con toda la actitud, disfrutando al máximo. Confiado que sabes si vas a ganar. ¿Otra vez por amor? Ustedes saben que yo soy el ganador, que soy el Fénix, y vengo a redimir ese hombre. Así que... Ese nombre. Así que... Con todo para ganar, obviamente. Oye, y tú por acá, de Perú a Turquía, ¿sabes que tú eres el mejor amigo también del que participó en Dereo en México? Austin, de Austin. Así que, bueno, Austin dejó un poquito la valla en alto, así que vamos a tener, a estar al nivel. Yo creo que va a ser súper divertido estar con los chicos acá. Y bueno, lo importante es, este, encontrar, es disfrutar y fácil encontrar el amor. ¿Y cómo han sido estos primeros días en Turquía? ¿Qué es lo que más te ha costado? Pues yo digo que coger el sueño, comer, comida que normalmente comemos, porque aquí todo se come diferente, lo cocinan diferente, entonces nos manda al baño de maneras diferentes también. ¿Cuántas veces vas al baño al día? Como una o dos, pero bien rara, es como que, bien rara, ¿qué es eso? Sí, es como que, no es como, no soy yo cuando vio al baño. Mejor no vives nada, no es lo, tú ves algo que no es tuyo. Hey, yo, ¿qué pasó ahí? El jet lag se ha sido súper fuerte, la diferencia de horario, pero lo importante es que la gente es súper, el clima también está, no es tan frío, pero no es tan frío. Es muy frío. No, no es tan frío. Para mí no es tan frío, es medio templado, para ti, que tú eres un exagerado, pero bueno, no, pero está súper chévere, me ha gustado mucho Estambul, así que por el momento está súper cool. ¿Les ha tocado, son compañeros de cuarto o no? No, no somos compañeros de cuarto, pero todo el día estamos juntos, sí. ¿Y con quién te tocó a ti el dormitorio? Justo solo. Ah, solo, que ya estés de último. Sí, sí. ¿Y a ti con quién te tocó? A mí me tocó obviamente con Fredito, con mi compatriota, pero ya sé para darme una escapadita para allá. Oye, cuéntame, ¿y estos ya, estos primeros días ya grabando, cómo, cómo ha sido, te lo esperabas así? Sí. ¿Sientes igual la presión? ¿Qué sientes? Porque igual cada uno representa un país entero. Claro, yo en verdad representando a Perú, me sentí un poquito nervioso al comienzo, pero después hemos agarrado, como que, o sea, de hecho que con los chicos tenemos mucha química y ha hecho que fluya mucho más el programa. Ocho horas supuestamente. Son varias horas de grabación, pero parece rapidísimo. Oye, y con tu larga experiencia en reality, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, me puedo ir por este lado para poder ganar. Pues yo digo que aquí lo más importante va a ser el público, entonces pues tienes que mostrarte tal cual tú eres, porque la gente es muy inteligente y saben detectar quién está fingiendo y quién no. Soraya. Para Soraya, te mando un beso enorme de parte de Luis Miguel. Soraya, un besote y ahora también, doble beso. Y los machos, Reinaldo y el Cuy. Para Reinaldo y el Cuy, les mando un fuerte abrazo de parte de Luis Miguel y Asaf. Saludos desde PR y Perú. Eso. Vaya, vaya, vaya. Estambul, Estambul, la reina del mundo. Pero vaya, vaya. Bueno, les cuento con esos muchachos aquí enloquecidos, a las chicas de aquí, que poco más se mordían la boca, se mordían los labios, que eso barbón. Los chicos y algunos chicos también. Pero lo cierto, señores, es que ya vemos los dos prospectos, vemos ahí al puertorriqueño y al peruano, Asaf y Luis Miguel. ¿Con cuál te quedas? Lo veo que están muy buenos amigos, que tienen una amistad muy íntima, muy cercana, que muy cercana, parece que han hecho pacto, han hecho un clic de entrada. Yo prefiero pensar, porque tienen una amistad muy grande, muy buena, y no un vayabayas, pero en todo caso puede llevar a despuntar. No me quites la ilusión, porque realmente me quedo al 100%. Yo ya me empeliculé, ya me vi con él allá en Estambul, con el puertorriqueño. ¿Cómo se llama puertorriqueño? ¿Pero usted decía algo de las barbas? Que esa barba le rosa. Se llama Asaf. Con Asaf. Y no es Asaf Ducaran, es Asaf. Parece que tiene nombre de espumos. Pero usted decía algo, que no digan nada. Y les voy a decir realmente, a mí particularmente no me gustan los hombres que tienen barba. ¿Por qué no me gustan los hombres que tienen mucha barba? Porque he visto muchos videos. Que le raspan. Que se rosa la barba. Y no vayabaya. Hombre, es mucho vayabaya, y desde hace mucho tiempo dejaron de atraerme los hombres con mucha barba y con vellos. Pero en él, como que hay algo especial, como que súper varonil, que me atrae. Aunque el otro chico de ahí está guapo, pero tú definitivamente la mirada se te envía hasta hacia el puertorriqueño con un nombre de turco. Asaf. Mira, si así estamos de entrada, ¿cómo será de salida? ¿Cómo será de salida? Salida está en el nuestro. El de salida está en el nuestro. No, no, no. No, 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 no. No, pobrecito, no. Ya que nunca nos vamos a apoyar. Que es bellito, sí, ¿qué? Pero tiene carisma. Pero tiene... No, es feo. Tiene su belleza, que es media rara. Eso es exótico, ya. Es exótico. ¿Con cuál te quedas? Me dicen exótico para no decir mentira. Es el puertorriqueño y también soy del clan de Tim Aura. No me gusta mucho el hombre con barba. Creo que es el filtro de los hombres para taparse realmente la realidad. Es el maquillaje de los feos. Es el maquillaje de los feos. Ya sé, falta un poco. Ponte el pelo. Ponte un poco el pelo aquí y vas a ver cómo te cambia la nariz. Siempre lo tengo. Siempre. Casi siempre pasa. O sea, al menos en mi experiencia particular lo que tiene mucho son... Pero vaya, vaya. Oye, para mí... Pero vaya, vaya. Para mí estos dos chicos... ¿A usted le gusta con barba o sin barba? Estos dos chicos... Estos dos chicos... Estos dos chicos... Tienen que ir al cuarto rojo. Los dos. No, no se puede. Con su respectiva pareja, chicos. Ah, ya. Hola. Porque la verdad es que si quiero conocerlos más, me parece que es el perfil que siempre ha buscado la producción. Aquí mis compañeras se volvieron loquitas cuando nos pusieron ahí. Ya me he visto a Carolina Jaume por irme a su casa que tiene en Puerto Rico porque ella siempre habla que es puertorriqueña, dice. Es de acá, de Ecuador. Es de acá, de Ecuador. Cuando le conviene puertorriqueña, cuando le conviene bailar. Oiga, y vamos a...